Ahí está. Ya le ha dado. Ya le ha dado, ¿no? Por la tarde. Ya le ha dado. ¿Ya le ha dado? No, no. Sí. Sí le ha dado. Hijo de puta. Uno. ¿Estamos bien o qué? Apenas se ve los pies. ¿Lo sigue? ¿Baila? ¡Va! Pa' acá. Se viene pa' acá. La doble vuelta. Aquí. Siguiente. Yo. Como el principio. En esta tenea que va a ca'. En esta tenea que va a ca'. Los pies, Rondi ¿Y a ver dónde estamos aquí? ¿Otra para acá? Aquí Me das uno, te viene tú para acá y yo para allá ¿No? Por la derecha Va, dámela, dámela No A ver Despacito Suave A ver, vamos poniendo Suelta la mano Ahí Me bajas de una vuelta como está la mano Ahí Suave Así como tienes la mano ahora Sin hacer fuerza que tú no vas a docear Suavecito Ahí la he puesto tensa y dura Como veis que la vuelta de la mano Suelta la mano, suelta la mano Flojita Ahora Ahora Así Volteo Tú Cuando tú me das una vuelta así Estoy pendiente porque yo te voy a dar la misma vuelta Y no me quedo así Ahora Al principio Te dan dos vueltas Primero me la das a mí Y no quedamos así Luego yo te hago lo mismo Y no quedamos igual Cuando te vuelvas a dar Te quedas Como un principio ¿Vale? Los brazos Que vas a